Si existe alguien en Hollywood que esté completamente loco, ese es Nicolas Cage. Su talento como actor es innegable, de hecho sus películas son memorables y se han convertido en obras de arte a lo largo del tiempo, pero... El sobrino de Francis Ford Coppola es de esos hombres con un agujero en el bolsillo al que se le escapa de control hasta el último céntimo que cae en sus manos. Bienvenidos de nuevo emprendedores, yo soy Mar y estoy de vuelta para contarte de qué forma tan ridícula fue que Nicolas Cage pasó de tener una fortuna de 150 millones a Valero y tan solo 25. Comenzamos con algo like, pero prepárate que a medida que el vídeo vaya avanzando te vas a ir llevando las manos a la cabeza más y más. Lanzado en 1938, Action Comics número 1 fue el primero en presentar al personaje de Superman. Por tanto, esto lo convirtió en un artículo de colección increíblemente valioso. Nicolas Cage ama Superman, de hecho estuvo a punto de interpretarlo en una película de Tim Burton y hasta nombró a su hijo menor por el nombre del personaje. Así que era de esperar que pagara 150.000 dólares por él para agregarlo a su impresionante colección, valorada en 1,6 millones de dólares. Seguimos adelante con sus propiedades inmobiliarias. A lo largo de sus 55 años de vida, Nicolas Cage ha comprado en total 15 mansiones diferentes. Y todas se las ha terminado embargando el servicio de impuestos de los Estados Unidos. Pero no contento con todas esas casas, también adquirió en 2007 la conocidísima mansión La Lurie, construida en Nueva Orleans y que dicen que está embrujada, por 3,45 millones de dólares, ya que a Cage le fascina lo sobrenatural. Junto con ella, compró un par de castillos, uno por 2,3 millones de dólares y otro por 8 millones, los cuales jamás habitó. Pero sí invirtió dinero en decorarlos, concretamente 4 millones de dólares en cada uno. Cage también es un súper fanático de los animales, pero imagino que no estarás pensando que alguien como él tiene un perrito y un gatito, ¿no? Quienes han visitado la casa del actor han notado que lo que tiene es prácticamente un zoológico. Podemos encontrar cocodrilos, dos cobras reales albinas, para las cuales, por cierto, tiene un frasco de antídoto colgado en la pared, por si les da por portarse mal y morderle, un pulpo en el que se gastó 150.000 dólares y del cual dice que aprendió muchos de sus movimientos para aplicarlos en sus personajes y lo mejor de todo, un tiburón de agua salada. Y por si me lo preguntas, sí, de los grandes. Está claro que a Nick le gusta coleccionar, todo lo que tiene lo tiene en grandes cantidades. Por eso en su garaje puedes encontrar 19 autos de lujo, pasando por Rolls Royce, Ferraris, hasta un increíble y vintage Lamborghini Miura SVJ en el que gastó en una subasta 450.000 dólares. Una cifra demasiado alta para alguien al que le esperan otros 18 autos en casa, ¿no crees? El carro perteneció al antiguo Shah de Irán, Mohamed Rezapalabi y Cage no quiso quedarse sin su pedacito de historia. Pero si de productos adquiridos en subastas es que hablamos, tengo que mostrarte esta colección de cabezas pigmeas, esta tumba pirámide en Nueva Orleans, donde va a ser enterrado el día que fallezca y sobre todo, este cráneo de dinosaurio que data de hace 70 millones de años. En una fuerte lucha contra Leonardo DiCaprio, quien se rindió ante la locura derrochona de Cage, este gastó 276.000 dólares en la pieza solo para ser contactado en 2014 por el Departamento de Seguridad Nacional, que le informó de que los huesos habían sido robados por un grupo de contrabandistas de un museo de Mongolia. Finalmente la pieza fue devuelta a su lugar, pero Cage se quedó sin el dinero y sin el tiranosaurus. ¿Sabías también que hubo un tiempo en el que fue el flamante propietario de una isla privada en las Bahamas? Le costó 3 millones de dólares allá por el 2006, pero a diferencia de Beyoncé y Jaycee, que sí disfrutan de lo lindo de la suya. El actor nunca la visitó siquiera, y eso que perfectamente podría haber viajado hasta el lugar en su jet privado, el cual adquirió en pleno apogeo de su fama, pero desafortunadamente, cuando se metió en problemas con el servicio de impuestos, a quien debía una deuda de 14 millones de dólares también se lo embargaron. Eso no lo frenó en su intento de seguir manteniendo un estilo de vida ultra-rich, y dirigió sus miras al mar. Compró 4 yates de superlujo, con jacuzzi y restaurantes a bordo incluidos, y con uno de ellos incluso fue más lejos al rediseñarlo, añadiendole más dormitorios y un estudio. Se estima que Cage terminó perdiendo 20 millones en la reforma. Era por tanto de esperar que con esta vida tan torcida y desordenada, a día de hoy solamente cuente con 25 millones de dólares en el banco, y haya decidido echarle el freno a su compulsión con las compras. Y tu emprendedor, ¿qué opinión tienes del modus operandi de Nicolas Cage? Comparte este vídeo y sigue la página de Dinero Online para ver mucho más contenido exclusivo que cambiará tu visión del mundo. ¡Hasta la próxima!